¡Ey! 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 ¡Tato! ¡Ve acá! ¡Tato! ¡Ve acá! ¡No! ¡Es un error! ¡Ni me diga nada! ¡Tato! ¿Qué pasó? ¡No! Ya yo sé, ya yo sé lo que me vas a decir, si siempre es lo mismo. ¿Qué te voy a decir? Va a decirme Tato, ponte para esto, el material siempre sale mal, eh... ¡Cuida tu trabajo! Pues me adivinaste el pensamiento, eso mismo te iba a decir. No, lo que pasa es que estoy preocupado. ¿Por qué? Porque hoy recibió una carta. Ah, ya, ya, ya. Eh... No, 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 espérate. Mónica, no necesite escribirme, si ya lo miro de ella, está consumado. Está todo explicado. Bueno, consumado y conmimado, porque dice que me va a mimar. Bueno, ¿quién te escribió? Me escribieron de Pinar del Río. Una persona, una persona que la quiero como a mi mamá. ¿La abuela? ¿Tu abuela? No, 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 mi mamá fue la que me escribió. Por eso la quiero así. ¿Qué tal, cómo está? Muy bien, Tato. ¿Quieres que te lea? Sí, léeme un poquito. Oye, mi mamá, dice mi mamá, ¡Tato! ¡Qué cariñoso! ¿Sabes cómo qué cariño me dice Tato? ¿Cómo te dice Tato? Sí, pero ella fue la primera que me dijo Tato. Ok, ok. Los demás son copias. Ok. Son como los que venden en la calle ocho los discritos. Ok, ok. Dice. ¿Ya he visto ahí películas tuyas? Más baratas que como las vendes tú. Dice. Pueblo, lea, lea, venga. Usted me está diciendo, lea a mí. ¿Lee, lee esto? No, ya, dice. Si lees esta carta es porque la recibiste. Ah, claro. Oye, qué inteligente la vieja. Sí, sí. Dice después. La mandé sin dirección porque no quería quedarme sin tu seña. Tu papá sigue pensando lo mismo del gobierno. ¿Qué piensa tu papá del gobierno? No, no se sabe porque él no habla de eso. Ay, no, no. Sí, de verdad. Dice más abajo, oiga esto, dice. Tu tía guarina igual. Quiere morirse pero no se decide. Esa vieja le veía la contraria a todo. Sí. Para mí que quiere verte antes de morirse. Ah, bonito. Pero si mi tía es ciega. Bueno, sí, yo estaba triste. Ay, ahora viene la parte buena de la carta cuando. Sí, sí, sí. Dice. Nos alegramos mucho de que tengas una enamorada. Ah. Como llegan las noticias. Dice. Si ha tenido un hijo de otro, a lo mejor es porque te está probando. Ah, ja, ja, ja. Eso es bueno. Cuando puedas, mándame una foto porque en el dibujo que mandaste no se vio, no se vio. Ah, porque le mandaste un dibujo de ella. Sí, no, pero lo que pinté fue una casita. Una casita que es lo único que yo sé pintar. ¿Y por qué no se veía ella? Porque ella estaba adentro cocinando. Y la depresión y el estrés y la angustia. ¿Y esto qué cosa es? Oye, yo tengo que ir a la montaña, que ahí va a la montaña. Un momento, ¿pero qué pasó? Me gusta el chanchullo, ¿tá? No, chanchullo no, chanchullo no. Mírense, señor Cala. O sea, nosotros venimos aquí porque esta que usted tiene aquí, esta, porque esta es una cualquiera. ¿Quién? Esta, la que canta. No, no, Habana me la trata con respeto, ni no. No, un momento, mira, un momento, fíjate. Nada más que hay que mirar el aspecto cuando estaba bailando con el argentino. Si lo quería jinetear ahí, ¿qué pasa? ¡Mirá! ¿Pero qué es eso? Si estuviera en malecón todavía. Y ella fuera tan importante. Habana fuera con un H. Y ella no tiene ni H. ¡Y esto viene! Pero han venido a insultar a Habana, por favor, Habana. Es una estrella, mírenle en la portada de los... Bueno, si es una estrella que se dejaba para el espacio. ¡Ay, fue una estrella! Si ella fuera estrella, tú ya trabajamos con don Francisco. Pero, pero... Estrella. Ay, por favor, ni no. Oiga. Eh, ustedes vinieron a hablar de otra cosa, no a insultarme a mi bella mulata Habana. Hay cosas que usted no sabe, Cala. Cala. Ella me levantó a un moreno. Permiso. Ajá. Yo no quiero meterme con nadie en tu programa, porque tú sabes que yo soy muy medido. Ajá. Y Rafa dice que estás solo en la canción. Y esto se lo puedo solucionar esa noche. ¡Juri! ¡Juri! Este niño está como Paco. Ay, Cala, perdón. ¿Quién es Paco? No, como Paco, mételo. Ay, Dios mío. Ay, Paco. Bueno, Rafa, tienes también invitaciones, así que mira, no te puedes quejar. Eh, Ninón, dígame. Nosotros queremos hacerle un contrato a Cachapera para... Ay, sí. Cachita, ¿verdad? Sí. Cachita, ven acá, mira qué bueno. Mira, espérate, Cala. Estoy muy disgustada en este programa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese muchacho que está buenísimo, tú tienes razón, qué bueno. Él, cuando estaba cantando que estaba sábado, me llamaba así, me hacía... Y Linare se puso bravo, yo no sé por qué. Bueno. Esa es una bobería, pero si yo no quería bailar con... Niña, pero si Linare con el que está, con el toro, que cosa... Exacto.